Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal Hoy voy a empezar un vlog porque, bueno, creo que no he grabado nada durante marzo Os pongo un poco al día, he estado bastante liada con cosas del trabajo, con la uni y demás Que, si os soy sincera, estoy un poco arrastrándolo todo con la uni Porque, no sé, este semestre se me está haciendo bastante cuesta arriba Porque es todo, casi todo teórico y me está dando bastante palo Pero bueno, lo voy haciendo y me parece interesante Pero, como que no estoy del todo motivada Si me guardáis un poco así con el hype Es que me estoy tomando este súper tazón que me encanta Se ha vuelto una de mis tazas favoritas Es la que me compré en el estudio Harry Potter con Albert Que es la del mapa de los merodeadores Sí, se llaman así, creo que sí, The Marauders Map, me encanta Y, bueno, llevo ya casi toda la taza Que conste que me hago un café normal y le echo el resto de leche, ¿vale? Porque soy una gran amante del café con leche Pero bueno, que eso, que hoy es día 9 de marzo, es viernes Y son las 10 y media de la mañana Hoy me he levantado bastante tarde, rollo las 8 y cuarto, una cosa así Que para mí es tarde porque normalmente me levanto a las 6 Pero es que he dormido fatal Estoy en esos días del mes que toda mujer sufre Y tengo que deciros que ayer estaba para el arrastro Casi todo el día en la cama con la espalda Me pasé el día de la mujer en la cama, se dice vaga Pero a mi manera Aunque también estuve haciendo faena de la uni Y haciendo lecturas y tal Porque estaba en plan, no puedo moverme a la cama Estas cosas que pasan Y ahora mismo, ya os digo, esta mañana pues eso Como he dormido muy mal He dicho, bueno mira, ¿sabes qué? Ayer hice la entrega esta que era como bastante tocha Y dije, bueno, hoy voy a dormir un rato más Enric se ha ido, ha sacado los perros a las 9 Y nada, eso, ahora he estado desayunando He estado viendo algunos vídeos Y estoy en uno de estos días que Tengo sueño de lo mucho que he dormido O sea que ya lo arrastro Pero me apetece hacer cosas No de estar aquí en el escritorio Sino de preparar y organizar y limpiar Y he estado recogiendo un poco Y ahora iba a poner la lavadora Pero la lavadora no va Porque ayer Enrique estuve cambiando el grifo Os lo voy a enseñar El baño está sucio Porque hay que hacerle una limpieza general a toda la casa Está todo súper desordenado Pero bueno, os lo voy a enseñar Hemos cambiado el grifo Que es así, rollo más clásico Que lo hemos comprado por Wallapop Viva las compras de segunda mano Y reutilizar Básicamente porque el que teníamos antes Perdía Y aparte era horrible Todo cuadrado no me gustaba nada Bueno, el del billete es igual Pero tenemos otro para cambiarlo Que seguramente lo hará él el fin de semana Y se ve que ayer Cuando estaba haciendo esto del grifo Cerró el agua de la lavadora Y claro, él ha intentado poner la lavadora esta mañana La ha programado Pero no se ha puesto Y está haciendo un ruido raro Digo, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y entonces ahora la he intentado volver a poner Y entonces le digo Enrique es que hace un ruido raro Que no se ha puesto Que la ropa está sucia Y está seca ¿Sabes? En plan de esto Y me ha mandado una nota de audio Para decirme Cómo darle a la llave del agua Porque es que no la veo Entonces voy a ver Qué me explica Ya las claves del agua Os he puesto encima de un rollo de váter Voy a charlar aquí Mientras no me contesta Porque debe estar entre clase y clase Y me ha mandado la nota de voz Para que sepa cómo darle Lo que pasa es que las dos llaves Están en plan Sueltas A ver si me contesta Pero bueno Llevo ahora varios días Desde mitades de febrero Desde mi bajón y tal Que estoy en plan Spring cleaning total O sea, quiero Hacer limpieza Y organizar toda la casa Porque la tenemos bastante desastra Hace un par de semanas Que tanto ni Enrique Ni yo parábamos quietos Y de verdad que El tema limpieza y organización de la casa Que siempre me preguntáis Que cómo nos organizamos y tal Bueno, normalmente Los martes por la mañana Y los domingos por la mañana Es cuando hacemos limpieza Y cada uno tiene sus tareas Lo que pasa es que últimamente No paramos O sea, no hemos podido hacer nada Bueno, a ver Que vamos manteniendo Yo hago por ejemplo los baños La cocina la vamos llevando Pero está la casa en general Sucia y desorganizada Y me da mucha rabia Porque aunque no soy una loca De la limpieza Como mi amiga Carlota Que en esta casa Hay que aceptar Que es muy difícil Tenerlo todo súper limpio Porque vivimos con tres perros Que me he hecho un apartado En el bullet journal De cosas que quiero organizar Cosas de las cuales Quiero hacer limpieza También todo esto Viene muy relacionado Con el movimiento este Del zero waste Que estoy investigando y tal De buscar alternativas Más naturales a todo Intentar no generar Tanto desperdicio en casa Menudo rollos Estoy pegando en un momento Y con todo mi hype Del café Pues ya os digo Esta semana Es una semana muy extraña O sea O sea, ya estaba yo Que me notaba Que me iba a venir la señora Entonces todo el tema emocional Y tal Ya lo notaba mucho Entonces no me he intentado Rallar mucho Porque sabía que era por esto Pero Me ha dado por eso Por darle al coco y tal Estaba haciendo Arrastrando bastante Esta práctica Que es una de las De la asignatura Famosa de diseño central De las personas Que es la bastocha En principio Que tengo este semestre Estoy un poco out Con todo Pero bueno Que eso Que hoy me he levantado Eso sí Rollo tarde Estoy en un día De estos de que No tengo la cabeza Para hacer prácticas Debería hacer lecturas Y debería avanzar La práctica esta del lunes Pero sé que hoy El cerebro no me va a funcionar Así que Lo que he decidido Es que hoy voy a organizar cosas Voy a hacer unas cosas Del trabajo Que sí que tengo que hacer Y nada Creo que lo que voy a hacer Va a ser organizar ahora cositas Ahora que Enric me ha hecho vaciar Este armario Estoy viendo cosas que Es en plan Todo esto se va a la basura Bueno Enric no me contesta Así que Voy a pasar De poner la lavadora La pondremos mañana Por la mañana Un día raro Os lo digo No sé Hola a todos Buenos días Hoy es sábado Día 10 de marzo Y son ahora Las 12 del mediodía Estoy aquí con los chuchis Que están un poco pesados Porque los acabamos de duchar A todos Y Bruno se está Rascando con todo lo que puede Pues eso Entre ayer y hoy Llevamos un fin de semana De non-stop de limpieza Y sí Últimamente vivo en este jersey Me encanta Como ya os comenté En el vídeo de favoritos De febrero Al final O sea El objetivo para este mes de marzo Es hacer una reorganización Una limpieza muy general De todo Había muchas cosas Que queríamos organizar De la casa Y ayer Tenía que subir vídeo No subí vídeo No hice nada Porque nos pusimos con Enric A hacer zafarrancho De limpieza toda la tarde Organizamos un montón de cosas Hemos cambiado unas cosas De la habitación Hemos cambiado unos muebles Del comedor Haciendo limpieza Llevamos un montón de cacharros Trastos que teníamos por medio Cosas que hacía tiempo Que queríamos tirar A lo que sería El punto de recogida O punto de reciclaje No sé En catalán se dice De chayería Y fuimos allí Pues para dejar todas las cosas Pues para que se puedan reciclar O sea que ayer estuvimos Toda la tarde Para arriba y para abajo Non-stop Cuando volvimos Estuvimos organizando más cosas Ya os dije Ayer que fuimos a la tienda de animales Aproveché y les compré Unos huesitos Bueno Ignorad las botellas Porque esto parece de alcohólicos Pero ya os hemos puesto Para que el suelo Que os digo Se dé Porque lo hemos montado aquí Para que sea más fácil limpiar Y mira Ahora hemos puesto todo esto así Hemos puesto la tele Más en la esquinita Con el mueble Y ellos tienen aquí Su rinconcito Y esto la verdad Es que le da mucha más luz Al comedor Queda muy chulo Que sí ¿Te gusta? Que compramos esto Ayer Para los gordis Entonces vamos a darles Uno a cada uno Porque hoy es fin de Porque se han duchado ¿Qué es eso? Uno para el la vela ¿No? Uno para el uno Maí ¿No le mola? ¿No quieres? No, a lo mejor no le apetece Ahora Toma Yo no quiero No, tú el tuyo Tú el tuyo Hola Ya está Ya no hay perros Que hemos tenido Unos días de organización Y limpieza Que ya Nos metimos mucho tute Ayer cuando tuvimos Que poner el suelo este Tuvimos que mover Todo el sofá Todos los muebles Montarlo todo Hola a todos Buenos días Hoy es lunes Día 12 de marzo Y son ahora Las 11 y cuarto Estaba ahora Haciendo una práctica De la única Que acabo de entregar Y ahora estoy importando Unos vídeos De que grabé el fin de semana Y tal Y estaba aquí un poco Simple Estoy un poco rara Hoy he dormido muy mal Me costó muchísimo Muchísimo dormir Me he dado muchas vueltas En la cama Y estoy ahora un poco En plan Encima no hay leche Y no me he podido tomar Mi café con leche Pero me he tomado un té Que ya Que ya me ha servido Y nada Eso A primera hora me he duchado Y tal Tenía que acabar esta práctica Que era para entregar hoy Que es la primera práctica De proyecto Que ya os hablaré Sobre ellas Cuando haga la review De las prácticas Y mi plan ahora Para el resto de la mañana Es grabar Y editar Y dejar el vídeo De hoy subiendo Tengo que organizar un poco Porque llevo unos días Un poco rayadas Sobre qué temas Tratar en el canal Y hay unas temáticas Que me están llamando la atención Entonces quiero Cotillar Plantear vídeos Y tal Y ver qué hago Y nada Pero ya os digo Que estoy en plan Rara Estoy como cansada Porque he dormido muy mal Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver qué tal Y nada Tengo ahora eso El señor Final Cut Trabajando un poco Y voy a bajar A hacerme una infusión Y a comer algo Porque tengo mucha hambre Y nada No sé Os veis conmigo Hoy hasta los perros Pasan de mí Están en el despacho de Enric Porque daba el solete En el sofá grande Que por cierto Estoy súper contenta Lo del suelo este Mola un montón Y me gusta mucho Como queda la tele así puesta Lo único es que Por ahí se monta un poco La pared Porque no queríamos cortarlo Pero es que esta casa No tiene una pared Que sea recta Como podéis ver Aquí hace esta forma Como así de rollo Medio triángulo extraño Entonces bueno Como no queríamos cortarlo Porque quizás Pues cuando nos mudemos Lo podemos aprovechar Lo hemos dejado así Que queda un poco feo Pero bueno Da igual Ha sido un fin Siente que se me ha pasado Súper rápido Primero el viernes Que estuvimos ya Os grabé Y os lo expliqué Y os estoy haciendo Un súper vlog De limpieza y organización Pero estuve con Enric Organizando un montón de cosas Haciendo limpieza Del baño Maquillaje Cosas del despacho Bueno un montón de cosas Hemos movido algunos muebles Hicimos todo esto del comedor Que fuimos a comprar el suelo Y tal O sea que estuvimos non stop El sábado por la mañana Estuvimos haciendo faena Y luego por la tarde Teníamos un cumpleaños Que fuimos a jugar A lo del laser tag Y fuimos a merendar Y tal Y fuimos a comprar Al Carrefour Después con Enric Y el domingo O sea se Ayer Por la mañana Enric estuvo editando el vlog Mientras yo hacía lecturas De la uni Pues para adelantar y tal Y nada Comimos Enric se fue al ensayo Yo me quedé haciendo más faena Rallo hasta las 8 Una cosa así A las 8 ya me fui a la cama Y pum Se acabó el fin de semana Hola otra vez Como os he dicho Estoy como que muy espesa Para grabar He estado haciendo faena He recogido algunas otras cosas De hecho he estado grabando Algunos trozos Rollo de mini vlog De organización Nens Vamos Y ahora ya es Son casi las 2 Me hago un pipi Ah que vienen Y voy a Uno Dos Vaca Venga Tres Hoy no me he acordado De sacar nada para comer Así que no sé que comer Tampoco tengo mucha hambre O sea creo que me haré algo Rápido El rollo Creo que voy a pecar Y que me voy a hacer unos fideos Lo típico Que no sabes que comer Y comes pasta Si Solo quedan unos Esto Es mi gran capricho De últimamente Que son los que ya te como De pollo y soja Son los de gallina blanca Son los de la única marca Que me gustan Los otros llevan hierbas Y cosas De esas que no me gustan Pues me haré eso Con rollo Creo que hay champiñones Espárragos Y huevo O algo así Y nada Ay Dios mío Voy a sacarlos ahora Ay que por cierto No os enseñé Mira Bela Ven Bela Que le hemos comprado Un collar nuevo Va con un collar Super cookie De color lila Ahora Eh Que vas muy guapa Batú También compramos Esta correa Azul Para Bruno Porque la suya Está que Se estaba rompiendo Todo por aquí Y hemos decidido Pues renovarla Voy a ir ahora Eso a sacarlos Y nada Volveré Me haré los fideos Para comer Y seguramente Me espachurro aquí En el comedor A ver crónicas vampíricas Y bueno Hay que Enfundar Y recoger Todo esto de aquí Que son Es que este fin de semana Ha sido el fin de semana Las lavadoras Enric no ha parado Hemos puesto un montón Hemos tendido Porque tocaba hacer Zafarrancho de limpieza Y hemos lavado A los perros Hemos lavado Todas las mantas Todas las cosas De los perros Las fundas De los sofás Todo Y ahora bueno Queda esto Pues organizar un poco Esta zona de aquí Y nada Que eso Que vamos a ir A hacer un piso Ya hemos vuelto Estoy recogiendo Ahora todo lo que hay Aquí en el sofá Pues para poder Sentarme aquí Para comer Y ahora voy a poner La funda del sofá Ya le he puesto La funda Había puesto A rivir el agua Y no me acordaba De hacer los videos Ya estoy en el sofá He fregado He hecho la comida Y ahora voy a estar aquí Achuchando A estos perruchis Que me voy a recerrar Un poco aquí Porque si no Me daba la luz En la tele Y voy a ver Netflix Porque si He vuelto A empezarme Crónicas vampíricas Crónicas vampíricas Es una serie Que no me acuerdo Por qué temporada Me quedé Pero que ahora mismo Que ya me ha acabado Las chicas Gilmore Es una serie Que tenía pendiente Desde hacía mucho tiempo Así que Dije va He acabado con las chicas Gilmore Voy a empezar esta Otra que tengo pendiente Y tengo muchas muchas ganas De ver entera Es Anatomía de Grey Pero no está en Netflix Así que Tendré que buscármela Por algún otro lado Pero bueno Mientras tanto Me voy a poner al día Con Crónicas vampíricas Tengo varias por terminar Como por ejemplo Teen Wolf O Good Morning Call Pero de vez en cuando Me gusta cambiar O sea Con las chicas Gilmore La verdad es que ha contado Muchísimo rollo Muy constantemente Viendo la misma serie Pero No sé Es que normalmente Prefiero ir como con los libros Ir cambiando No sé Hoy tengo un día Bastante out O sea He acabado antes De lo que tenía previsto Toda la faena de la uni Y tal Entonces Como que no me apetece Seguir haciendo faena Porque mañana Voy a ir a la biblia Toda la mañana A hacer lecturas Y poner al día Todo lo de la uni Entonces hoy me apetecía Pues claro Es que yo pensaba Que acabaría por la tarde La práctica Y al final no La he acabado a media mañana Porque la tenía bastante Bien pensada y tal Entonces al final Me he puesto Yo tenía un buen día Para escribir y tal Y lo he hecho todo Del tirón Así que creo que lo que voy a hacer Va a ser ahora Comer tranquilita aquí Estar un ratito con ellos Ver un par de capítulos Máximo Un par de capítulos Porque me conozco Y subir arriba A maquillarme Y a grabar Porque no tengo vídeo para hoy Y estoy aquí tan pancha Pero no sé No sé qué grabar Tengo que pensar Algunos temas Y algunos vídeos Entonces Pues eso Ahora haré un ratito de relax Y luego me subiré arriba A grabar Editar Y preparar los vídeos Hola No La quiero en inglés Es un momento En el que Netflix Decide ponerte La serie que estás viendo En el idioma En el que no lo ves Y es como Oh Dios mío Esta voz no me gusta nada Him I never thought That you would be the one To hold my heart But you came around and you knocked me off the ground from the start You put your arms around me and I believe that it's easier for you to let me go You put your arms around me and I'm home How many times will you let me change my mind and turn around I can't decide if I'll let you save my life or if I'll drown I hope that you see right through my walls I hope that you catch me cause I'm already falling I'll never let our love get so close You put your arms around me and I'm home Hello everyone, good morning, today is martes, the 13th It's martes the 13th It's now 8.30am and I just woke up Yes, I've slept Although I tell you that the martes is a quite strange day Because we're starting later Enrique is in his office doing fine Yes, I have a horrible face Because my dear insomnia has been a couple of weeks And I've slept with my arms around me And I can't wait And... Ayer era lunes Ayer no hubo video Porque estaba preparando un cover Pero... Tuve un momento de frustración y odio conmigo misma Y con mi voz La cual no sé si notáis Está un poco... Vaya, está bastante rara últimamente Que soy incapaz de estar un rato cantando O sea... No sé, no sé si es por mi estado anímico Porque hace mucho que no hago clases o qué Pero yo sigo haciendo ejercicios Y practico y canto todos los días O sea que... La noto muy rara y ayer, bueno Estaba grabando un cover Porque quería subiros un cover Y... Acaba llorando Solo os digo eso O sea, es que... Me frustra, me frustra muchísimo Y... Y nada, sí que no hubo video Sorry por estos días Pues que entré de todo el tema La limpieza, el trabajo y tal Estoy un poco out con todo Y bueno, ahora me voy a... Que llevo el pijama Me voy a vestir Vamos a sacar a los perros Voy a comer algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, vaca? ¡Ah! Buenos días Di hola, es tu gran aparición Después del vlog de cumpleaños Que por cierto les ha gustado mucho, eh Hay muchos comentarios Luego te los leo Yo quiero hate ¿Hay algo de hate? No, no que yo haya visto de momento Pues nada, ehm... Me acabo de maquillar Y ahora vamos a sacar a los perris Bruno creo que dice que vale Que sí, que quiere ¿Quieres salir tú? ¡Guárdate! ¿Quieres salir? ¡Guárdate! ¡Pela! ¿Estás liendo el culo? ¡Piii! ¡Aaaah! ¡La ha pisado! ¡La ha pisado! ¿Qué? Es verdad Pues nada, ya te he llenado ahora Nada, me he hecho unas tostadas con mermelada de mango Que es de mis favoritas Me he hecho una infusión Para tomarme ahora Y lo primero que haré será organizar la mesa Porque ayer estuve organizando algunas cosas que tengo debajo de la mesa Que son rollo Donde tenía las cosas de do it yourself y tal Que son trocitas de vídeo que os voy grabando Para grabar un súper vídeo de reorganización que voy a hacer este mes Entonces bueno, voy cada día haciendo un poquito Y ayer me tocaba esto Me tocaba organizar toda la parte esta de do it yourself Entonces voy a recoger en un momento la mesa Hola a todos, buenos días Hoy es miércoles día 14 de marzo No lo sé Hoy me he levantado súper de buen humor Estoy como que muy hype, muy contenta Como siempre nos hemos levantado Hemos sacado a los perros Enrique se ha ido a trabajar Yo he desayunado Y me ha dado por maquillarme Y digo, va, como estoy así contenta y tal Tengo algunas ideas para algunos vídeos Algunos comentarios que me habéis hecho y me habéis dado alguna idea Así que creo que me voy a sentar ahora un rato a organizarlo Y a grabar Así que nada, he decidido pues empezar el día grabando Porque estoy así como contenta y me apetece Así que ya dejaré eso hecho Que tengo que preparar algunos vídeos para esta semana Y luego me pondré a hacer unas cosas del trabajo Y obviamente prácticas Tengo que seguir haciendo lecturas Y tengo que avanzar en una práctica que tengo que entregar el lunes Y que quiero liquidar entre hoy y mañana Porque así el fin de semana lo tengo para mí Porque este fin de semana Enrique no está Se va a esquiar con sus padres Y yo como el fin de semana fuimos a esquiar Y tengo la rodilla bastante mal y ya no puedo esquiar Pues no voy aparte porque me quedo aquí con los perros y tal Entonces voy a aprovechar que tengo este fin de semana solita aquí en casa Para hacer una súper reorganización del armario Que creo que es otra cosa que me va a poner mucho las pilas y a animarme Porque ya os digo que sigo como con esta racha de estar un poco chof Bueno menos hoy que me he levantado bastante hype Que creo que lo que me está pillando Que el año pasado por esta época también estaba así bastante de bajón Yo creo que lo que me está dando es lo de la astemia primaveral Esta que es como que te entra como una apatía Llegar la primavera No sé El año pasado también me pasó Y también rollo bromeamos con Enrique En plan creo que tengo esto Y creo que en serio es lo que me está pasando Así que voy a comprar naranjas o algo Yo que sé si es que me falta vitamina Tengo que investigar Pero nada Que voy a ver este fin de semana si hago esto un poco de Por eso quiero adelantar la práctica para estar más tranquila Igualmente haré lecturas y tal Pero este fin de semana quiero centrarme en hacer el conmeri a tope Con todo lo del armario Voy a organizar toda la ropa, hacer limpieza Me voy a probar un montón de cosas Voy a grabar porque os estoy preparando un montón de vídeos de organización Y entonces bueno, eso Voy ahora a organizar un par o tres de vídeos De las ideas estas que me habéis dado Que ayer estuve hablando con una de vosotros por Instagram Y también me dio algunas ideas guays de estudio Y cosas así que podía preparar Así que voy a sentarme A organizar el bullet journal A organizar estas ideas Y a grabar Tepathic Quied Amén Que Y Gracias por ver el video.